Es indudable que la crisis, eso lo están diciendo todos los organismos internacionales, entiende de clase y entiende también de género. Y por tanto, que a quien más golpea es a las mujeres, especialmente a las mujeres que ya partían con una situación de mayor precariedad o de mayor vulnerabilidad. En algunos aspectos, como las violencias machistas, es evidente la situación tanto de confinamiento como después el proceso de vuelta o de transición hacia una nueva normalidad, pone más en riesgo a muchas mujeres de sufrir múltiples violencias machistas, no solo la violencia de género que sea en el ámbito de la pareja o la expareja, pero es que si pensamos en la vulnerabilidad laboral, en quién ha sido el sostén de esta sociedad, porque hay algo que no ha parado, ni siquiera en los momentos de mayor confinamiento, y son las tareas de cuidados. A los niños y a las niñas, a las personas dependientes, a los mayores, fregar, planchar, hacer la comida, ir a hacer la compra, esas tareas se han complicado y se han multiplicado en los momentos peores del confinamiento. Y quien ha hecho recaer sobre sus hombros esas tareas son las mujeres. De nosotras depende que salgamos con una perspectiva de género de esta crisis, es decir, entendiendo que la crisis ha afectado más a las mujeres y por tanto que hacen falta políticas públicas que tengan eso en cuenta en su diseño. Un ejemplo es el ingreso mínimo vital. Vamos a encontrar diferentes hitos, e insistiendo en que somos muy conscientes de que nunca va a ser suficiente lo que podamos hacer mientras haya un asesinato machista más. Por una parte, creo que en los presupuestos generales del Estado se tiene que notar. Respeto mucho el debate y voy a entrar en él, pero quiero dejar claro que la existencia de las personas trans, es decir, que existen hombres y mujeres en este país y en el mundo entero que son personas trans, que el género que se les asignó al nacer no es el género con el que se identifican y que además son personas que por el hecho de ser personas trans sufren a lo largo de toda su vida, es una realidad. Esto no es algo que esté sujeto a debate. Y por tanto, mi obligación como ministra, y creo que la obligación del gobierno, es garantizar los derechos de esas personas. A partir de ahí, tú me decías... Si existen los hombres y las mujeres. Existen los hombres y las mujeres. ¿Qué es ser hombre o mujer? ¿Cómo se conceptualiza en las diferentes vertientes, teorías del movimiento? Y después, ¿cómo se traslada eso a los derechos? El binomio sexogénero y cómo se traslada eso a los derechos de las personas o al hacer políticas públicas. Me parece un debate respetable. ¿Cuánto nivel de hormonas tenemos que tener para ser consideradas hombres o mujeres? ¿Cuánta talla de pecho tenemos que tener para ser un hombre o una mujer? ¿El sexo son solo los genitales externos o es también el nivel de hormonas masculinas, tradicionalmente llamadas masculinas o femeninas, y que en la biología se consideran masculinas y femeninas? ¿Es el sexo algo genético? Entiendo el debate, y sé que hay muchas teorías que teorizan sobre ello, pero creo que, como ministra, me corresponde no solamente entender el debate, sino sobre todo... Le va a tocar entrar en ese debate, es consciente. Bien, perfecto, perfecto. Porque las decisiones que usted tome van a estar vistas a la luz de este debate. Perfecto. Lo que creo es que ese debate, que es muy interesante y que no es nuevo en el movimiento feminista, quizá nos aporte una visión poco útil a la hora de diseñar políticas públicas, porque lo cierto es que en la actualidad, a las mujeres, por el hecho de ser mujeres, y tú me podrías decir, ¿pero mujer por género o mujer por el sexo biológico y qué significa sexo biológico? Bueno, lo cierto es que la mayoría, todas las mujeres, por el hecho de ser mujeres, sufren discriminaciones propias que no sufren los hombres.